La palabra para traer recuerdos, la palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocernos, la palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Palabra y el Vínculo y nos encontramos con Tamara Tenenbaum. Tamara Tenenbaum es licenciada en filosofía, periodista y escritora feminista. Fíjense que la conocí el año pasado, justo un día antes del estallido social acá en Chile, el 17 de octubre, y ese día la gente del colectivo Trenza estaba organizando en conjunto con Planeta el lanzamiento de su libro El fin del amor, acá en Chile, y bueno, en esa noche le decía a Tamara, porque todo se postergó, como que el inicio de la actividad estaba pautada como para las 7 de la noche, creo, y como que todo partió como a las 8, 8 y media, a propósito de que todo estaba colapsado en las calles, en el metro, etcétera, y le comentaba a Tamara, bueno, que había llegado justamente en un tiempo bastante trepidoso para Chile, y ella me decía, no, tranquilo, o sea, no son cosas que forman parte de Latinoamérica, tampoco es que vengo de Suiza, que me llamó muchísimo la atención ese comentario. ¿Cómo estás, Tamara? Gracias por venir a La Palabra y Alí, muy contento de tenerte, eres una chica que ha ido haciendo muchas cosas interesantes, y una de las cosas que quería conversar contigo era precisamente algo que compartiste hace poco en YouTube, bueno, a propósito de una colaboración que hiciste para la Fundación OSTES, ahorita en abril del 2020, y comentabas, hablabas acerca de tres puntos para pensarnos en estos días de pandemia, en este video, y me pareció muy interesante, ahí decías que el tiempo de pandemia es un tiempo de pasividad, y que se requiere un tiempo diferido para poder elaborarla, ¿no? Que se nos hace difícil poder estar tranquilos, poder estar de alguna manera en otra frecuencia, ¿no? Que no sea el de la productividad. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? ¿Por qué el tiempo de pandemia piensas que es un tiempo de pasividad? No, igual yo creo que eso era también algo que yo dije hace ya unos meses, ¿no? Me parece que también eres distinto cuando pensábamos que esto iba a durar un mes, dos meses, tres meses, ya cuando son cinco meses, tampoco no se puede quedarse ahí, me parece. Me parece que esa cuestión de invitarse a una vida un poco distinta, en la cual sacamos como lo productivo de foco, tenía sentido hace tres meses. Hoy ya no los tiene, creo que hoy ya no tenemos otra que encontrar la vuelta para volver a nuestras vidas, y entonces, porque también si no me parece que es muy falso, ¿no? La idea de que uno puede, por ejemplo, tomarse cinco o seis meses de bueno, o sea, para mí si era un mes o algo así, dos meses, ¿no? Que uno le podía dedicar a pensar en eso, ¿no? Bueno, cuidar nuestras casas, cuidar a nuestros enfermos, cocinar, digo, como las cosas básicas para sobrevivir. Pero después de cinco meses, yo ya no conozco a nadie que pueda estar así. Entonces me parece que también hoy es, en realidad la cosa se ha vuelto muy exigente, ¿no? Porque si no me parece que una cosa que yo escuchaba mucho era, bueno, relajémonos, hay que cuidarse porque estamos en pandemia y no se puede avanzar en todo, y bueno, las metas de tu año, y sí, está buenísimo, pero no es verdad, porque ninguna carrera te espera, digamos, si vos te querías graduar, o si vos querías, o si vos, por ejemplo, trabajás en una empresa, justo una amiga me estaba contando que, por ejemplo, que su marido está con COVID, no está grave ni nada, está en la casa, no pasa nada. Pero había una reunión de trabajo, y obviamente nadie lo obligó a ir, y le dijeron, no, vos quedate tranquilo, no te subas al Zoom, digamos, no te subas, y él se subió igual. Y se subió igual, sobre todo porque uno sabe que, por más que te digan que está todo bien, y esté todo bien, con la mejor gente del mundo, estar o no estar no es lo mismo. Y te vas quedando atrás y no estás. Entonces me parece que también hay que tener en cuenta, me parece que el mundo no nos está esperando. O sea, también es muy cruel decirlo así, pero, o sea, hay que tomar la decisión de decir, bueno, me voy a quedar atrás en mi carrera. Y esa decisión no es igual de fácil para todas las personas. Especialmente las que, por ejemplo, ya tienen que haber vuelto a trabajar, porque son trabajadores esenciales. O sea, digamos que hace tres meses los que estaban trabajando eran solamente los que vendían comida y cosas así. Hoy ya no se sostiene. Entonces me parece que también era algo que yo decía en el principio. Ahora me parece que estamos en una situación mucho más precaria, porque ya no tenemos la posibilidad de tomarnos ese tiempo. Sí, y dices que es algo cruel, y es muy cierto, ¿no? Porque efectivamente hay como un imperativo, ¿no? Como una exigencia, como decías. Pero a la vez también me gustaría rescatar otras de las cosas que pensabas, ¿no? Porque efectivamente decías lo de la pasividad, pero también decías algo que me parece interesante, ¿no? Que decías, seguir cuerdos mientras transitamos esto es la tarea. Es decir, podemos pasar, digamos, un momento, digamos, de productividad, un poco como para seguir haciendo lo que se hacía, aunque quizás producir de otra manera, porque muchas cosas de la manera que teníamos de relacionarnos con las cosas que hacíamos, pues han sido cuestionadas, ¿no? Han sido interpeladas hoy, ¿no? Pero seguir cuerdos mientras transitamos esto es la tarea, y me parece algo relevante. Y cómo mantener la cordura, ¿no? Cómo lograr de alguna manera seguir produciendo, pero sin volver a lo anterior. Porque lo anterior parece que fue algo que nos hizo de alguna manera también colapsar, ¿no? Y los que no colapsamos nos dimos cuenta que estábamos a punto del colapso si seguíamos de esa manera. Sí, no sé, o sea, quizás, yo creo que para algunas personas sí puede ser una oportunidad como de resetearse o algo así. Estoy pensando, o sea, me parece también que igual, yo pienso, yo quizás soy bastante pesimista, también pienso que es muy difícil que eso sea así, porque la mayoría de la gente que yo conozco tuvo que agarrar más trabajo, y va a tener que agarrar más trabajo por la crisis económica que va a arrasar en toda América Latina, ¿no? Entonces, es muy difícil realmente, o sea, yo creo que también, o sea, está bueno pensar en lo que uno puede hacer con este tiempo, y lo que uno puede resetear subjetivamente, pero también pensando en que las condiciones objetivas son muy difíciles, y que iban a ser más difíciles. Entonces, tampoco exigirse justamente pensar que hay que cambiar de vida y que hay que replantearse los objetivos cuando el objetivo sigue siendo sobrevivir. Sí, creo que dentro de lo posible hay que tratar de no precarizar a las demás personas, eso, como no estar pidiéndoles a los demás, digamos, me parece que ahí levantar mucho la tolerancia con las demás personas, ¿no? Estamos todos muy nerviosos, pero si vos estabas trabajando con alguien y se le olvidó algo, tratar ahí de tener la tolerancia de que eso no sea grave, ¿no? Me parece que eso sí podemos aprovechar para retomar cosas que, o sea, para recordar que no es grave, ¿no? Pero después me parece que con el contexto de precariedad que se viene, yo no creo que podamos pensar en una relación más sana con el trabajo en lo que viene, creo que se viene una relación más insana. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar una entrevista, o más bien una conversación, ¿no? Que tuviste con Diego Sturwerk, no sé si lo pronuncie bien. Sí, claro. Yo creo que sí, no sé si lo pronuncio bien. Y la ofensa sensible se llama El Espacio, me parece que a propósito de un libro que él publicó. Sí. Y una de las cosas que comentaba tenía que ver con la idea de que el mercado es un organizador del deseo y de los vínculos. Y yo no sé si esto que estás diciendo, ¿no? Respecto de que no hay manera de escapar, pues, de eso, de la crisis económica que se viene y de que, bueno, la relación con el trabajo quizás va a ser un poco más insana. Yo no sé si tiene relación un poco como con esta idea, ¿no? Del mercado, ¿no? Como organizador del deseo y de los vínculos. Sí, sí, sí. Tiene alguna relación. Yo creo que, efectivamente, o sea, si bien para mí la pandemia algo que demostró es la importancia de los estados y que todavía como agentes de coordinación, ¿no? O sea, en un momento en el que necesitamos mucha coordinación global y mucha coordinación incluso al interior del estado, ¿no? En el sentido de que todas las personas entiendan lo que hay que hacer y puedan organizarse para hacerlo. Eso fue clave. Entonces, yo creo que por un lado hay una reivindicación de los estados, pero por otro lado, también, si pensamos, por ejemplo, en lo que nos pasó en América Latina, también se vio, por un lado, la carencia de eso, por un lado, o sea, todas las personas que estaban afuera, de, por ejemplo, en la Argentina pasó con el sistema bancario, ¿no? Gente que no podía recibir la asignación que había decidido el gobierno para darle a las personas porque no estaba bancarizada. Y entonces ahí también como que me parece que reparamos en que efectivamente hay un montón de gente que está a las buenas de Dios, si querés, y que entonces estaba fuera tanto del estado como del mercado en este sentido. Me parece que estaba bueno para mí lo que decía Diego en esa conversación, que es que el mercado no tiene por qué ser necesariamente el mal, en el sentido de que también es parte de lo que es estar en sociedad finalmente hoy. Y que la gente que estaba fuera de eso era también gente que estaba fuera del orden social en el sentido más primal, de no tener dinero para comprar cosas. Claro, pero lo que cuestionaba Diego, y que me parecía interesante, era que el mercado era un organizador del deseo y de los vínculos en el sentido de que propone la idea de la liberación desde el consumo, y no necesariamente desde el acontecimiento del encuentro. Y yo creo que esta parte es fundamental, ¿no? Porque justamente de alguna manera se relaciona o se conecta, bueno, quizás con esta idea que de alguna manera propones en tu libro, ¿no? De nadie vive tan cerca de nadie, ¿no? A propósito de la soledad, ¿no? A propósito quizás también del aislamiento, ¿no? Y de la precarización, ¿no? De las relaciones. Sí, sí, yo creo que también hablaba de eso, de, sí, de cómo finalmente hay algo que pasa, que es que el mercado se vuelve, así como yo te decía, que no tiene que ser el diablo porque es parte de la sociedad, finalmente se termina volviendo lo único que, ¿no? Lo único que organiza la sociedad, lo único que genera vínculos, el mundo, digamos, termina siendo el modo en que nos vinculamos, y la única matriz con la que pensamos los vínculos, y eso sí es peligroso y es problemático, y yo creo que es muy peligroso, muy problemático, también en este momento, porque, por supuesto, como los encuentros físicos no están, y como también las formas de crear comunidad que tenemos disponibles en este momento son muy pocas, creo que ese peligro de que el mercado lo tome todo y también sea el que arbitre nuestros vínculos es muy grande, ¿no? Finalmente pensemos que hoy, por ejemplo, incluso las personas que salen porque trabajan, solamente ven a otra gente con la que trabajan, ¿no? Eso es muy fuerte si lo pensás, y a la vez tampoco la pueden ver en una situación comunitaria, sino que solamente nos vinculamos con otra gente en la medida en que intercambiamos bienes y servicios, ¿no? Es un poco fuerte eso. Pensaba también en algo que decían también, y esto parece casi que una reacción a esa conversación, pero como que está como que muy conectada a nuestra conversación que estamos teniendo, que, claro, como que decían que nos está faltando un poco de imaginación como política para poder quizás crear, ¿no? Otras formas, ¿no? De contrapoder, ¿no? Como para poder quizás resistir a un, digamos, poder tan fuerte como el mercado, ¿no? Y, claro, por suerte, y esto es como que, digamos, lo que nos da un poquito de esperanza, es que así como está ese, digamos, poder, o así como está el Estado, así como está el mercado, así como está el patriarcado, también existen de alguna manera producciones, ¿no? Que se están dando espontáneamente, ¿no? Otras formas, ¿no? De vincularnos como con el mundo. Y esta idea es un poco lo que tú propones de manera general en tu libro, que, por cierto, para los que nos están escuchando, ya lleva una octava edición, que se llama El fin del amor, querer y coger, y voy a poner querer o coger, iba a decir, pero es querer y coger, y este libro, El fin del amor, en este libro, pues Tamara plantea esta idea de que hay algo que se está cerrando hoy, ¿no? o por lo menos algo que se está cuestionando respecto de la manera en que nos relacionamos con el amor, ¿no? Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿por qué es el fin del amor y por qué crees que se está dando una caída de la idealización del amor romántico? Bueno, yo creo que efectivamente es un proceso que tiene varias décadas y que en realidad, digamos, lo que aparece es, bueno, más que una falta, o sea, por un lado, la falta de idealización o la caída de la idealización tiene que ver con un montón de cuestionamientos y con la idea de que durante mucho tiempo el relato del amor romántico era un relato liberador, en el sentido de que era liberador respecto del matrimonio por obligación, ¿no? Matrimonio por amor aparecía con la liberación respecto del matrimonio por obligación, pero, bueno, décadas después de ese cambio de relato donde ya los matrimonios por obligación nos parecen algo lejano, también nos empezamos a dar cuenta que el relato de la idealización del amor romántico tiene límites e invisibiliza, bueno, muchas cuestiones de distintos órdenes, algunas que tienen que ver con la opresión y otras que tienen que ver sencillamente con las dificultades de llevar adelante un vínculo y que muchas veces no sea lo mejor que podemos hacer. Este libro de alguna manera está pensado para personas entre los 30 y los 40 años, más o menos, ¿no? De cómo viven las personas entre los 30 y los 40 las relaciones sexoafectivas y una de las cosas que pensabas o que proponías eran que se estaban dando otras maneras, ¿no? Como, por ejemplo, decías, la pareja está en tránsito, coexiste el modelo de la pareja tradicional como otros modelos alternativos, y decías, desde el valor de la amistad hasta la cultura del consentimiento, pasando por la maternidad como elección, la soltería deseada, el poder de amor, las parejas abiertas y familias elegidas. Esta idea de la cultura del consentimiento, si pudiésemos hablar acerca de lo que significa y de lo que estás, de lo que has ido encontrando, ¿no? En relación a eso en estas generaciones, ¿no? Entre los 30 y 40 años. Sí, bueno, la idea de la cultura del consentimiento es algo que estamos empezando a pensar en relación con, sobre todo, el opuesto, digamos, de la cultura de la violación, digamos, durante cierto tiempo, lo que desarrollaron muchas teóricas feministas, Rita Segater trabaja y también muchas otras feministas, es la idea de que la violación no es en nuestra cultura una, o sea, por más que sea ilegal en la mayoría de los países, ¿no? En general pensamos que la violación es una violación de una norma y en realidad lo que señala Rita Segater es que la violación es lo contrario, es un mandato, de hecho, no es una violación de una norma, sino que es un mandato. En el sentido de que para iniciar esa gran masculinidad se espera que un hombre despliegue violencia contra las mujeres. Y, bueno, hay muchos ejemplos de eso, ¿no? O sea, en la adolescencia se espera que un varón vaya a buscar a una chica borracha si la encuentra y la viole, ¿no? Y eso no es algo que está mal visto, sino que es una expectativa, casi. Entonces, me parece que, digamos, cuando hablamos de cultura de consentimiento de lo que hablamos es de la necesidad de desnaturalizar eso y deserotizar eso sobre todo, ¿no? La idea de que no tiene que ser ni canchero ni gracioso, ni ser algo tan socialmente aceptado o tan permisible como es, ¿no? O sea, también pensando en desarrollos más recientes en los cuales, por ejemplo, hay una autora que se llama Kate Mann y habla del concepto de gimpasy, ¿no? Empatía hacia él, que es la idea de que, por ejemplo, ya cita casos de varones que fueron condenados por violación, varones en general además blancos, de buenas familias, etcétera, etcétera, donde el discurso predominante es el de no le arruinemos la vida a este chico, ¿no? La idea de que una condena por violación le arruina la vida a un joven prometedor, ¿no? Entonces, ahí lo que aparece es la cuestión de, bueno, ¿por qué la empatía aparece con el sujeto violador? ¿Por qué la empatía? O sea, por supuesto que es un sujeto que tiene derechos y con el que hay que trabajar y que pensamos que puede mejorar y que puede aprender y poder incorporarse en la sociedad, pero de ahí a que ante una situación de violencia la primera empatía que aparezca sea con el varón, bueno, eso implica que efectivamente no consideramos que el delito sea tan grave, no lo consideramos socialmente, entonces cuando hablamos de cultura del consentimiento estamos hablando de generar una situación en la cual el consentimiento sea erotizado, ¿no? Eso básicamente, sea, la violación sea desnaturalizada y deserotizada, que ya no sea erótica también la idea de la sexualidad de un varón violento, exacerbado, que como vimos muchas veces, ¿no? La idea de que el varón te arranca la ropa y eso es una situación sensual, ¿no? Eso está muy erotizado en nuestra cultura en general y la idea de un varón que pregunta y que habla y conversa se piensa como algo que es menos viril, eso es lo que tenemos que cambiar, que lo erótico sea efectivamente el consentimiento y no la violación. Me hiciste recordar algo que conversaba con Luciano relacionado con esto, ¿no? que estás diciendo, ¿no? De qué manera quizás encontrar pues la forma de rescatar la ternura también y entender la ternura, digamos, como la chispa también del erotismo, ¿no? Él decía que hoy pareciera que las relaciones bueno, sexoafectivas están siendo quizás muy promovidas por la agresividad, ¿no? Como que si se necesitase algo muy intenso como para poder vivirlas, algo muy agresivo para poder vivirlas y queda por fuera pues todo lo contrario, ¿no? La ternura y bueno, obviamente desde la agresividad se pueden después conformar justamente pues circuitos pues de violencia, ¿no? Y que podrían ser quizás pues también fatales. Ahora que mencionas a Rita Segato, tú decías en esta conversación con Diego que el principal aporte del feminismo es la crítica por la normalidad. justamente ahí es donde ahí donde está el horror la violencia no sale desde la excepción sino desde la norma y a mí me pareció esta reflexión muy interesante porque es muy cierto, ¿no? La violencia no necesariamente está afuera, ¿no? Parece que la violencia forma parte pues de lo cotidiano y pudiese, decías tú, estar quizás también presente bueno, justamente en el padre y cuando la nombramos que está puesta en el padre ¿no? El violador las personas como que nos horrorizamos ¿no? La gente nos horrorizamos frente a esa idea. Sí, sí, o sea, creo que estamos muy acostumbrados efectivamente a percibir la violencia como una violación como una violación de las normas de convivencia y no a pensar en lo empapadas que están nuestras normas de convivencia de violencia y sobre todo bueno, una institución como la familia ¿no? Que en general a las personas les choca mucho la idea de que la mayoría de las violaciones se producen en la familia ¿no? Porque lo que se construye es la idea de que la familia es un espacio seguro pero no, no hay evidencia de eso como diríamos, no hay evidencia de que la familia es un espacio seguro por lo menos no por default ¿no? Eso es quizás lo que lo que lo que aparece ¿no? Digamos, la gente tiende a confiar en los miembros de su familia y está bien, tampoco se trata de establecer una relación de desconfianza con todo el mundo no se trata tampoco de generar un manto de dudas sobre todo el mundo pero sí reconocer que nuestros pactos de convivencia familiares y amorosos de pareja están montados sobre situaciones de mucha violencia y que entonces digamos es más probable encontrar la violencia ahí que afuera ¿no? Históricamente la fuera, la calle, los extraños son algo construido como la violencia que también por supuesto es un supuesto xenófobo ¿no? y un supuesto que tiene que ver con un montón de discriminaciones y eso un poco hay que desarmarlo sobre todo porque no es cierto. Otra entrevista que diste me parece bueno, no fue una entrevista fue una conversación tipo esta para un metro podcast ¿no? a principios de este año en enero y decías que lo que te interesa es pensar justamente lo que sucede entre las personas y que desde allí es que has ido de alguna manera escribiendo o por lo menos escribiste ese libro conocer lo que ocurre en las relaciones lo que estamos buscando hoy ¿qué es lo que estamos buscando hoy las generaciones de los 30 y 40 años desde tu punto de vista? Supongo que un montón de cosas muy diversas pero creo que quizás si hay alguna búsqueda común es esta cuestión de una experiencia genuina me parece que que digamos ya no a nadie le alcanza con cumplir con un deber me parece que eso es lo que lo que cambia ¿no? la idea por ejemplo de bueno tener una familia tener un trabajo yo creo que hoy hay una búsqueda del placer y de la idea de tener una vida también sincera por eso también aparecen qué sé yo estas ideas de parejas abiertas o poliamor no se trata de que antes no los hubiera sino que ahora se sinceran ¿no? entonces a la generación actual a las generaciones actuales les importa mucho la honestidad respecto de sus vínculos y saber que en sus vínculos hay verdad eso es algo que me parece muy nuevo hay una cuestión que que bueno que me parece que está relacionada con un escrito que publicaste hace poco ¿no? más bien como una nota sobre lo que está ocurriendo con Britney Spears y y bueno una de las ideas que que mencionabas allí está relacionada con el tema pues de la de la fragilidad porque consideras que que hoy estamos dándole como que una vuelta ¿no? a esta idea de lo que es frágil porque pareciera que hoy estamos un poquito como en tensión con eso ¿no? como o la fragilidad está siendo como quizás como y no sé si idealizada o está siendo como muy como que devaluada como que nos cuesta integrar la fragilidad sí yo creo que yo creo que es un poco lo que decís por un lado parece una cuestión de victimización muy fuerte a veces esa idea de que las mujeres somos de cristal y y por otro lado o sea la idea de que todo es un atentado digamos y y por otro lado al mismo tiempo hay una negación muy grande de la fragilidad en el sentido de que hablar de lo que de la precariedad y de los problemas que atravesamos parece también un tabú en el sentido de que podemos hablar en abstracto pero contar las cosas que a uno le cuestan y que a uno se le rompen y que a uno no le funcionan es muy difícil es muy tabú hay que mostrarse exitoso mostrarse entero incluso cuando uno se muestra víctima es como que también hay que mostrarse entera hay que hay que mostrarse triste pero a la vez hay como toda una performance asociada a eso que tiene que ver con mostrarse entera porque si te mostras demasiado desbordada ya empiezan a desconfiar de tu relato o sea es una loca entonces me parece que ahí hay un tema que efectivamente tiene que ver con esta época que es el del control me parece que vivimos en una época donde el control es la propiedad más preciada de los sujetos y por eso la fragilidad que es básicamente lo contrario la idea de que no podemos tener toda nuestra vida bajo control aparece como como algo de lo que es muy difícil hablar socialmente y es importante políticamente porque parte de lo que necesitamos decir es eso Mark Fisher hace poco dio un video que hablaba poco antes de suicidarse en el cual decía no es normal que toda la cantidad de gente joven que está tomando antidepresivos no es normal no tenemos por qué normalizar o aceptar que toda esta gente esté deprimida no por qué por qué tenemos que aceptar que esto es normal y que un mundo que produce esto está bien o sea y a la vez es muy difícil porque cómo hablar de esto sin decirlo sin decir bueno si estamos mal sin afirmarlo es muy difícil darle como que un lugar a eso ¿no? y esto tiene que ver quizás con lo anterior con lo que estábamos diciendo como con con los organizadores quizás que hay como políticos ¿no? de la subjetividad yo no sé si hay algo externo o algo mayor que de alguna manera explica digamos también digamos estos posicionamientos que podamos tener como subjetivos respecto de lo frágil ¿no? que a veces terminemos quizás como censurando ¿no? un poco eso ¿no? la fragilidad sí sí yo creo que también sí que hay un vocabulario ¿no? del empoderamiento que que puede silenciar efectivamente esos discursos y también hay una cosa más como más personal más que 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 tiene que ver con que también igual ¿qué significa mostrarse? yo tampoco creo que haya que andar exhibiendo las propias angustias las cosas que a uno no le funcionan digo también me parece que porque si no la respuesta parece ser llenemos las redes sociales de nuestras tristezas y tampoco tienen por qué ser el lugar y tampoco tiene por qué ser productivos me parece que hay que pensar en cómo políticamente podemos canalizar o hablar de esas cosas que están pasando pero en conversaciones que sean productivas porque exhibirse llorando en redes sociales no es productivo tampoco y no es interesante y tampoco creo que sea sano para la persona que no está bien no necesariamente es sano para la persona que no está bien hacer eso me parece que muchas veces eso tiende a pasar con la gente joven que busca consuelo exhibiéndose y después no lo encuentra porque es muy raro que eso realmente te haga bien entonces hay que pensar creo en crear otros espacios donde podamos hablar de esas cosas que sean más productivos y que sean más contenedores a propósito de esto que decías de lo de exhibir o mostrar y que finalmente allí no encuentras quizás un consuelo porque finalmente lo que pareciera que se estuviese buscando es algo de eso como una respuesta desde la afuera que termine de alguna manera quizás alineando un dolor y pensaba digamos en la escritura que digamos en lo que tú haces y que la escritura es un medio sublimatorio me parece que la escritura permite justamente procesar las emociones y plasmarlas en palabras hacia el final del libro del fin del amor comentas algo que me pareció precioso y voy a leer un pedacito para no ser spoiler y las demás personas puedan leerlo directamente pero miren esto que escribió Tamara hacia el cierre de este libro ella decía escribir este libro fue mucho más doloroso de lo que yo esperaba cuando empecé llevaba ya un par de años escribiendo artículos periodísticos sobre el modo en que mi generación gestionaba o pretendía gestionar sus relaciones sexoafectivas pensé que sería una experiencia parecida pero no este proceso fue diferente elegí como título para el capítulo final la última pregunta y recién ahora me doy cuenta de que es porque los demás capítulos también son eso preguntas es algo que tiene que ver con los provisores que son las respuestas con la inalzabilidad de cualquier aprendizaje sobre esto me pareció hermoso y quería compartirlo contigo directamente y quizás Tamara escuchando un poquito tus palabras ¿qué te pasa un poco con lo que ha sido digamos esta publicación? ¿qué te trajo esta publicación y qué te dejó este libro? Bueno, creo que es un libro que si bien lo escribí en un año reunió aportes y cosas que venía leyendo por muchos años y me sirvió un poco también para cerrar eso en el sentido de que también a mí hay muchos temas que me interesan y me siguen interesando pero también creo que tienen un tiempo y me sirvió también para darle fin a ese proceso de investigar sobre 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 eso un final provisorio también por supuesto también creo que en el sentido que muchas de las cosas que escribí ahí quizás no se sostienen después de un par de años porque justamente escribir sobre cosas que están cambiando todo el tiempo tiene eso pero me sirvió sobre todo para eso para darle cierre a un proceso de investigación y y darle forma también a a un montón de cosas que me venían dando vueltas desde que era chica sobre el tema o sea es un proceso que para mí duró muchos años pensando en el libro que vino después bueno en realidad fue publicado después pero lo parece que lo escribiste antes del fin del amor nadie vive tan cerca de nadie se los voy a mostrar acá para que lo vean es este y este libro trata sobre el tema de la soledad del aislamiento pero si pudieses compartir un poquito de qué se trata este libro y también lo que significó para ti y lo que te dejó esta publicación es mi primer libro de ficción lo escribí para un concurso o sea con la excusa de un concurso y de casualidad lo gané y creo que estuvo bueno para también o sea lo escribí más o menos en la misma época en que estaba haciendo el otro libro y investigando las cosas del otro libro y creo que hay muchos temas que lo que me permitió la ficción lo que permite la literatura es que esas cosas sobre las que uno efectivamente no sabe qué decir y no tiene una opinión formada y no tiene una tesis que defender bueno la literatura te permite explorarlas por otra vía porque no te pide respuesta no te pide tesis sino que te pide otra cosa creo que me sirvió también para eso para pensar en las cosas que efectivamente para mí no o sea la parte que tiene que ver con los vínculos y la soledad y lo que sea pero que no tiene que ver con la filosofía y con lo que tiene solución y con lo que tiene que ser pensado sino con algo que puede ser explorado más desde lo emocional desde lo sensorial desde lo estético ¿en qué estás ahora? o por lo menos digamos ¿qué planes tienes como si es que se pueden de alguna manera pensar en planes para el futuro? no, creo que os estoy escribiendo estoy pensando ya en otro libro pero muy muy empezando y también estoy trabajando en un guión y y no mi plan es por ahora seguir con lo mismo no tengo mucha o sea con lo mismo que es escribir que lo que te permite es que en realidad cada año eso es algo distinto ¿no? eso está bueno pero no no tengo grandes viajes en el horizonte voy a seguir escribiendo y y espero que mientras me dé el cuero lo seguiré haciendo y mientras no sé mientras siga siga en pie el mundo como para que sigan saliendo los libros ¿no? que por ahora parece que sí ¿sabes que la semana pasada vi un live que hiciste con una amiga que no se me se me olvidó el nombre disculpa el nombre de tu amiga pero me pareció chévere bueno dos cosas que comentaste una que eres fans de Betty la Fea a mí también me encantó Betty la Fea es muy divertida y la otra tenía que ver con lo que de alguna manera hechas de menos en este tiempo ¿no? y hechas de menos la vida nocturna decía de alguna manera salir y distraer no solamente distraerse sino también a veces incluso perderse ¿no? y esto de perderse me pareció bueno que lo dijiste de una manera muy honesta y genuina y y y es muy real ¿no? no sé si si pudiésemos como que hablar de eso ¿no? ¿por qué será que nos cuesta a veces perdernos un poco o por qué de pronto quizá hay veces que bueno que se cuestiona ¿no? el hecho de poder perdernos ¿no? porque pareciera que nos movemos mucho desde los roles ¿no? desde lo que somos si eres escritora bueno funcionar desde allí si soy psicoanalista o psicoterapeuta funcionar desde allí pero nos cuesta movernos ¿no? nos cuesta jugar digamos hacer otra cosa ¿por qué nos costará eso? yo no sé si eso tendrá relación un poco como con la pregunta por el deseo ¿no? ahorita mientras hablaba contigo se empezó me vino eso no sé si hay un link ahí entre perderse y el deseo sí yo creo que tiene que ver con sí con sobre todo con generar un tiempo y un espacio para irse de lo de lo que sirve para algo de lo productivo de lo que sabemos para qué sirve y también de la seguridad ¿no? sí yo creo que tiene que ver con eso con con poder desviarse un poco de eso que ya conocemos y y de eso que que nos da seguridad y y de eso que también ya sabemos que sirve para algo ¿no? la búsqueda de lo que no sirve para nada siempre es algo difícil de de armar Tamara quería agradecerte muchísimo por el espacio por haber abierto un momento pues para conversar en la palabra y el vínculo gracias también por por el trabajo que has hecho por lo que has ido escribiendo y publicando y bueno desde este lado ya estamos pues por supuesto esperando pues lo que venga en relación a lo que vayas a a producir pues para para el futuro ¿no? no sé si querías decir algo como para despedirnos no bueno espero que 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 sigan todos bien ahí y y bueno y la verdad que muchos saludos a Chile tengo muchas ganas de volver si bien ni bien pueda y y espero que más allá de la pandemia bueno sigan abiertos los procesos que que se iniciaron cuando estuve ahí que sí que siguen con todas las dificultades ¿no? que implica la pandemia para un proceso colectivo pero bueno espero que continúen muchas gracias Tamara y bueno de esta manera damos el cierre pues a este episodio de la palabra y el vínculo así que nos estamos viendo en la próxima chao 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 ¡Suscríbete al canal!